Cuando llego a Barranquilla, yo no sé lo que me da Siento una inmensa alegría, me dan ganas de bailar Cuando llego a Barranquilla, yo no sé lo que me da Siento una inmensa alegría, me dan ganas de bailar Siento una inmensa alegría, me dan ganas de bailar Me siento como en mi tierra, así con esa confianza Puedo beber con quien sea, o bajarme en cualquier casa Porque Barranquilla es bella, lo mismo que sus muchachas Allá no hay mujeres feas, porque todas se destacan Barranquilla es ni el valle, todo va a ir arriba ya Chénaga, Santa Marta, Carcajena, compadre Montería y Cincelejo, la hilera de San Andrés Valacoste es un pueblo, donde lléguese de bien Pero Barranquilla es Barranquilla, escurramba la bella puerta de oro Larenos es la ciudad más linda, con San Roque es un patrón Larenos es la ciudad más linda, con San Roque es un patrón César Araújo, Gilberto Estor Lara y Caballo Castillo Apoyando la casa de la selección Y aquí tienen al ciclón, Adiel Vega Giovanni y Rafael Freire ¡Gracias! 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 En Panamá y Venezuela hablan bien de Barranquilla Dicen muchas cosas bellas, dicen muchas maravillas Dicen muchas cosas bellas, dicen muchas maravillas En Miami, Nueva York, en México y Argentina Paraguay, Chile y Bolivia Brasil, Perú y Ecuador En toda América Latina Barranquilla tiene un don Pueden ponerle la firma Que es un pueblo amañador Y el Metropolitano Ese es su gran orgullo En Carvallo y el Junior Guachar y Valenciano Guachar y Ester Porero La doña y Barranquilla Y el Puente Pumarejo Y el gran paseo Bolívar Pero Barranquilla es Barranquilla Lo mismo que las demás ciudades Es toda una doña Barranquilla Y más en los carnavales Es toda una doña Barranquilla Y más en los carnavales Convே Revoluto Ecológico En Juntos Arregulada Arregulada Arreg è Beata Ester Arregulada Challa Adregulado Gracias por ver el video.